No me digas que este es todo por poder ¿Qué? Porque si es así, la victoria será mía ¿Qué dijiste? ¡Eso es! ¡Acaba con él! ¡No siente el poder! ¡No siente el poder! ¡No siente el poder! ¡No siente el poder! ¡Haz lo que digo! ¡No me lastimes! ¡Van! ¿Qué estás haciendo? ¡Dete ahora! ¡No lastimes a esa niña! ¡No! ¡No!